Música Hola que tal gente de Mascotas Exóticas Estamos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión te traemos un video sumamente interesante Como ya habrás visto en el titulo Voy a tratar sobre Los 4 anfibios mas fáciles de cuidar Pero antes de comenzar con este video Te invito a que revises nuestro perfil de instagram del canal Subimos muchas fotos De nuestros productos Así como algunas otras fotos más De animales sumamente impresionantes Que nos encontramos por ahí También tenemos nuestra página de facebook Donde podrás contactarnos para cualquier duda Cualquier compra O incluso algunos tips Algunos consejos O ayuda con tu mascota Así que sin nada más que decir Comencemos con este video Música En el puesto número 4 tendremos Al tritón vientre de fuego El tritón vientre de fuego O synops orientalis Es conocido por presentar un color rojo intenso en su vientre Es un animal muy fácil de cuidar Es por eso que lo colocamos en la cuarta posición Lo malo es que su comercialización en América Latina suele ser muy complicada Pero en países como España suele encontrarse con mucha facilidad Presenta una alimentación insectívoral La temperatura ideal va a ser de 14 a 22 grados centígrados Y tiene un promedio de vida de 20 a 30 años en óptimas condiciones En el puesto número 4 tenemos a La rana de árbol de White O rana de árbol australiana Litoria caurelia Esta rana se lleva al tercer lugar Ya que es una rana que puede vivir mucho tiempo en óptimas condiciones Así como suele estresarse muy muy poco A diferencia de algunas otras ranas de su mismo género Tiene un promedio de vida de 15 a 20 años Tiene una alimentación insectívora Y la temperatura ideal para mantenerla va a ser de 27 a 23 grados centígrados durante el día Y de 24 a 20 grados centígrados durante la noche Número 2 En el puesto número 2 tenemos al sapo vientre de fuego o bombina orientalis Este sapo es uno de los más comercializados a nivel mundial en cuanto a mascotas Tiene una alimentación insectívora y llegan a vivir hasta 15 años Además de que tiene una tasa de reproducción bastante alta Y no requiere mucha inversión en su mantenimiento Por lo cual la convierte en un anfibio ideal para estar en el puesto número 2 En el puesto número 1 tenemos al Ambistoma mexicanum o ajolote Esta es una especie súper popular en el mundo de las mascotas Ya que es una salamandra que puede permanecer para siempre en estado larvario En óptimas condiciones Es muy reproducida en cautiverio Aunque en su hábitat natural se encuentra en alto peligro de extensión Debido a la contaminación de su hábitat Su mantenimiento es muy fácil Así como su alimentación insectívora No requiere de grandes cuidados para vivir bien Y suele ser bastante barato mantenerlos Ya que su dieta se basa en tubifex, tenebrios y lombrices Tiene una esperanza de vida de 10 a 15 años La temperatura ideal de su agua va a estar en 19 grados centígrados Bueno gente, esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó ya sabes que puedes regalarme un grandioso like Suscribirte si es primera vez que ves alguno de nuestros videos Así como compartirlo para que más gente sepa Cuáles son los anfibios más fáciles de cuidar Así que sin nada más que decirte Te invito a que dejes un like Te suscribas y dejes algún comentario positivo Soy Uriel de Mascutas Exóticas Hasta luego